Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, dile adiós a la bacteria y microbios con este desinfectante el jugo de limón. Hoy día se está hablando mucho de ser verde o de cuidar de nuestro planeta usando productos naturales para limpiar nuestro hogar en lugar de productos comerciales con químicos dañinos. El limón es una solución perfecta para desinfectar nuestro hogar de manera natural. El nivel de pH del limón es de 2,3 aproximadamente 6 veces más ácido que el vinagre. El jugo de limón ya sea recién exprimido o en forma de concentrado, es capaz de matar a la mayoría de las bacterias en su casa, sobre todo en la cocina y el baño. Sin embargo, es importante aclarar que el jugo de limón no es tan potente como el cloro y por lo tanto, podría no matar todas las bacterias por completo. El jugo de limón sirve para una rutina de mantenimiento pero no se debe usar para limpiar y desinfectar baños o cocinas demasiado sucias. ¿Por qué el limón es un buen desinfectante? El alto nivel de acidez en los limones cambia el nivel de pH en las células bacterianas. Esto crea un ambiente ácido en el que los microbios no pueden sobrevivir. Uso del limón en la limpieza. El jugo de limón puede ser muy útil a la hora de limpiar su hogar. Tres maneras en que puede usar el limón en la limpieza son, para desinfectar la tabla de picar. Las bacterias se pueden esconder en las rendijas de la madera de las tablas de picar. El jugo de limón contiene ácido cítrico, el cual es un antibacterial muy potente que puede matar incluso a la temible bacteria E.coli. Simplemente exprima un limón sobre toda la tabla. Déjelo actuar por unos minutos y lave la tabla como de costumbre. Para quitar el mal olor del microondas, exprima un limón en un vaso de agua y métalo en el microondas en high por 3 minutos. No solo se le quitará el mal olor sino que el vapor aflojará la comida que se ha quedado pegada en las paredes del microondas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!